Top 5 mejores películas de Pixar Este estudio perfeccionó la animación por computadora y ganó muchos premios por sus logros técnicos en el cine de animación. Este top está ordenado según la recepción crítica y pública de páginas como Rotten Tomato, Metacritic, CinemaScore y Film Affinity, pero también con mi criterio personal. Antes de empezar, quería nombrar a dos películas que están al nivel de las seleccionadas para el top. Up, la aventura del viejo amargado y el pibito super molesto que viajan sobre una casa que vuela por arte de helio. Y Coco, el pibito mexicano que quiere ser guitarrista y como su familia no lo deja, se va a preguntarle a sus parientes muertos. Sí, re linda la historia. Y encima, va y viene como si nada. Quédate conmigo, amigo. Estas son dos muy buenas películas que podrían estar en el top, pero no lo están de pedo. Ahora sí, vamos con la número 5, Wally. Trata de un robot hecho pelota que junta basura en la tierra deshabitada. Es una película animada futurista que nos advierte sobre el consumismo, la obesidad y la contaminación del medio ambiente. Sí, nos muestra un planeta lleno de basura, contaminado y destruido. También, es una historia de amor entre Wally y Eva. ¿Me pueden explicar cómo mierda dos pedazos de metal pueden sentir? Sí, Pixar es un experto en esto. Sus personajes pueden ser autos, robots o juguetes, pero siempre van a amar. Lo que más me sorprende de esta película es que te atrapa sin necesidad de diálogo y que nos advierte de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Número 4. Buscando a Nemo. Esta historia Bajo el Agua empieza con Marlin y Coral, una pareja de peces payasos que esperan impacientes la llegada de sus hijos. Pero, pero, llega una barracuda y se come a Coral y sus huevos. Afortunadamente se salvó uno, Nemo, un pez payaso con una aleta deforme que nada como el culo. Desde entonces, se nos muestra un padre superprotector y psicótico, que no le deja hacer nada a Nemo sin que éste esté viendo. Bueno, en una de esas, Nemo desafía a Marlin y se acerca a tocar un bote, pero cuando está volviendo, un buzo lo atrapa y así empieza esta película. Marlin, como todo padre, va a buscarlo por todo el océano pacífico, pero se encuentra con Dory, un pez con amnesia que en vez de darle una mano, se la pasa tirando chistes, cantando y olvidándose de cosas. Buscando a Nemo hace una historia que trata sobre la familia, el amor de padre e hijo y la amistad. Número 3. Toy Story 3. Qué casualidad. Esta es la tercera aventura de nuestros juguetes favoritos y da fin a la historia de Andy. Sí, el pibito ya no es un pibito, y está grande. Andy está listo para abandonar su infancia e ir a la facultad. Esta película nos rompe el corazón y nos hace llorar, con escenas como el incinerador de basura, donde vemos a los juguetes tomándose de la mano y aceptando su destino. Y cuando Andy juega una última vez con ellos y se despide. Lo único positivo es que se lo deja a Bonnie, una niña adorable que va a cuidar de ellos, que vamos a ver en Toy Story 4. Esta película es de esas que te traen mil recuerdos, te hacen llorar, te divierten y te hacen darte cuenta que has crecido. Número 2. Inside Out, o Intensamente para los no bilingües. Esta historia empieza con Riley, una niña que se está haciendo adolescente y que se muda porque su viejo consiguió laburo en otra ciudad. Ella es una chica muy feliz, pero tiene muchos cambios importantes en muy poco tiempo y su alegría se convierte en tristeza. La película trata de cómo sus emociones reaccionan a estos cambios y nos muestra una aventura por dentro de la cabeza de Riley, todo desde el punto de vista de sus sentimientos. Esta historia te va a hacer llorar como un bebé, con escenas como la de Bing Bong y cuando Riley se reconcilia con su familia. La película lo tiene todo, desde un gran diseño y tratamiento de personajes hasta la banda sonora de Michael Gachino. Número 1. Toy Story. Pixar con su primera película lo cambió todo, marcó un antes y un después en las películas animadas. Fue el primer largometraje animado por computadora, trajo miles de avances técnicos y no cayó en el cliché clásico de Disney. Toy Story no muestra juguetes vivos con alma y sentimientos. Cuando Andy se va de su cuarto, sus juguetes viven sus propias aventuras con total normalidad, hasta que aparece Buzz Lightyear, el juguete más popular del momento, y esto hace que Andy reemplace a Woody como su juguete favorito. Esto hizo enojar y ponérselos a Woody, y entonces se deshace de Buzz. Pero más tarde se reencuentra con una batalla épica. Después son capturados por Sid, un hino malcriado rudo que destruye juguetes. De casualidad, Sid es el vecino de Andy, y Woody y Buzz deben ingenierarlas para volver antes que llegue el camión de mudanza. Esta historia trata sobre la amistad y la importancia de permanecer unidos. Buzz y Woody, de ser rivales y competir por todo, pasan a ser mejores amigos. Toy Story empezó el legado de Pixar, y cambió el mundo de la animación. Esto fue, el top 5 de las mejores películas de Pixar. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete, y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby.